Tres asambleístas son investigados por instigación, según informó la fiscal Diana Salazar a la comisión legislativa que indaga los hechos ocurridos en las protestas de octubre pasado. A esa comisión parlamentaria también acudió el contralor Pablo Selly. Patricio Díaz nos informa. La fiscal Diana Salazar dijo ante la comisión que entre el 3 y 13 de octubre recibieron 595 notificaciones de delito y se abrieron varias causas. Y entre las denuncias que se presentaron destacó dos. Una denuncia por el delito de instigación que fue presentada por una persona particular en contra de tres asambleístas en funciones. Asimismo se han denunciado por el delito de tentativa de asesinato contra funcionarios del estado, llámese ministra de gobierno, comandante general de la policía nacional y ministro de defensa. Sobre los fallecidos durante las protestas, la Defensoría del Pueblo habló de 11. La ministra de gobierno de nueve y la fiscalía tiene otra información. Tenemos noticia de ocho muertes violentas que han sido registradas en fiscalía. Quizá pueden ser más, pero son las que tenemos nosotros conocimiento y se han aperturado ya las respectivas investigaciones. Desde el correísmo se le cuestionó sobre el caso del asambleísta Jofre Poma y también sobre la información que se ha hecho pública en cuanto al caso de la prefecta Paola Pavón y de Virgilio Hernández. Tenemos casos en los que las personas simplemente se victimizan y dicen que no hay pruebas. Lo que pasa es que les molesta que la ciudadanía conozca la realidad de los hechos. Que las detenciones en el caso de Hernández y Pavón no son solo por tuits, dice. Dentro de estos audios se encuentra abundante información que da cuenta justamente de que las personas ahora procesadas habrían incurrido en esta conducta. Los legisladores además hicieron un recorrido con el contralor Pablo Sely por el edificio de la Contraloría. Luego Sely acudió a la comisión. Una destrucción intencional y muy ordenada de la documentación de la Contraloría General del Estado. La comisión tenía previstas también las comparecencias de representantes del sector productivo y la ministra de Salud.